Él tiene mucha plata y bueno, no, nada más se toma su avión privado, se va donde quiere. Tiene una piscina de cloro, tiene otra de sal, tiene otra de agua natural y tiene una de cianobacteria porque a él le gusta estar como está el resto de la gente, ¿no? ¡Bienvenido a Montelongo! Las cosas que dicen, las cosas que dicen ustedes, muchachos, por favor. A la gente calla, la vida es corta, con alegría es un buen reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejar de ser feliz, no habría tristeza ni pesimismo podría sonreír. Bain a la calle y cosas bellas, gritaré al mundo, yo soy feliz, soy feliz. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¿Y qué era que está aquí? Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¿A dónde vas, muchacho, con esa cara triste? Deja el despecho por la muchacha que conociste. Sonríe un poco más, muestra su diente. Ven a la esquina que la parranda ya está caliente. Baila en la calle y cosas buenas, gritaré al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Eso! ¡Felicidad, vecino! No le dé pelota a todas esas cosas, las llenas de batería. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a darle pelota? Claro que. Eso, agarrás un colador grande, Pato. ¡No! Rastrilla la playa, lo que pasa es que acá la intendencia no hace nada. El medio mundo, el medio mundo. Amonte, falta voluntad. Agarrás un medio mundo, pero varias gente, no uno. Diez, doce. Raga, praga, el colador de los fideos. Las crocs, con las crocs los sacá. Con las crocs, con las crocs los sacá. Si cada uno fuera... Yo no tengo problema, porque yo de última no veraneo acá. Ustedes saben bien que yo veraneo acá. Es entre todos. ¿En dónde veraneamos? ¿En Chihuahua, no? ¿En Chihuahua? ¿En este año en dónde va a veranear? Mirá, yo soy muy de la costa francesa, ¿no? ¿La costa francesa? La costa azul. La costa azul. Tengo casa en plumas verdes también. ¿En plumas verdes? ¿Cómo? Bello Horizonte. Bello Horizonte, tengo también. ¿Verdad? Allá, al lado del... Mirá, si tendré guita, que tengo casa al lado del director yo. ¿En serio? La casa también está al lado del director. Qué gracia. Y tengo el mismo auto que el director de acá. ¿Ah, sí? En eso te digo todo. ¿Y anda en bici igual que el director? ¿Anda en bici también? No, no, tampoco gilada, no. La bici son para los niños. Un hombre grande, como de tres metros. ¡Vamos en bici! Sí, parece un oso en bicicleta. Parece un oso en bicicleta en el circo. Escuchame. Ahora, los patines también son para los niños. Los patines también son para los niños. Escuchá, bicicleta, patine, monopatín. Escuchame. Hola, Maga. ¿Cómo estás, Maga hermosa? ¿Todo bien, querida? Mirá cómo vino la Maga. Ay, ay, ay. Están combinados los dos. La verdad que sos un sol que ilumina todo el estudio, querida. Bueno, mano a mano quedó Uruguay con Argentina. Empate. ¿Viste qué partido, eh? Uruguay nomás. ¿Qué partido raro vos? ¿Eh? Estuvo bueno el partido. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Pero, ¿viste qué raro? Se peleaban para pedirle la camiseta a Messi. Tremendo. ¿Viste eso que se peleaban? Este. Escuchame, no le pidas la camiseta. Después se agranda el petizo ese. ¿Quién es Messi? El próximo partido va a venir Messi con un bolsito, tipo cuando veníamos el chico. Claro, mitad de cancha. Claro, mitad de la cancha. A las camisetas tengo. A las camisetas tengo. Pero escuchá, el gasebo. El gasebo. Tengo camisetas, tengo la manteca primor, tengo los garotos. Tengo ticholos, todos Messi. Amistosos. ¿Viste que se pelearon? Messi, ¿cómo se ve que eran amistosos? Porque se peleaban Messi y Cavani, que son un pan de violos. ¿Son dos más buenos? Claro. No se puede pelear Messi y Cavani. En un partido si fuera en serio se pelea Godín, se pelea José Magiménez. No, no. ¿Eh? No. Claro, porque es más pesado. ¿Qué más pesado ahora? ¿Qué le hubiera dicho Lugano a Messi ayer? ¿Qué le hubiera dicho? Bienchi, bienchi, ¿no? Me parece que el maestro está errando el camino, ¿no? Hay mucha gente que se ha jugado al fútbol porque no saben pegar una pata en la cabeza. En un momento empezaban medio a trenzarse un poco, viste, que apareció el maestro así, todo, ¿no? Sí, sí. Rapidito, acercarse. Arrancó, que no lo vi, me lo perdí todo. Y más digo, dijo que sacó a Cavani por eso, porque tenía tarjeta amarilla, ¿eh? Y sí, y sí, el maestro, ahí viste que se fusiló. Qué raro, Cavani enojado, es rarísimo. Ah, Cavani enojado. Es que Cavani yo creo que dejó a la... ¿Sí? ¿Lo dejó? Ah, dejó hace tiempo. ¿Viste que antes siempre estaba así? Ahora no miraba más para arriba, a mí me preocupa ese muchacho, ¿eh? Sí, ahora tira flecha, mate. Ah, para mí que se está juntando con el pato. Qué disparate. Bueno, Mujica fue a Arbolito, Arbolito, el ex presidente Mujica estuvo este domingo en Arbolito, en el departamento de Cerro Largo, se trata de una zona tradicionalmente blanca y Mujica señaló que no está buscando votos. ¿Qué está haciendo? Tal vez inconscientemente ando buscándome a mí mismo. Pero buscá un psicólogo, Pepe. Pepe, escuchame, hacé un poco de Tai Chi, te está buscando a ti mismo, hacé Reiki, hacé un poco de yoga, hacé sushi, hacé algo, Pepe. Dígale que están cinco puntos abajo, que arranca a buscar votos porque está bravo. Claro, este, a veces salgo, pato, a veces salgo a buscarme a mí mismo y me encuentro, pero no me doy bolilla. Me parece que estos cogollos que estoy plantando en la chacra son buenos. Para mí que el Pepe está zafando que no quiere ganar, quiere zafar del que dijo que iba a ser ministro. Claro, ganaría. Quiere zafar del ministerio, quiere que pierda el pelado, no puede más. Este, prefiero ser senador que los sillones están mucho más cómodos que en el ministerio. Pero, Monte, ¿usted alguna vez no dijo esa frase? ¿No se sintió que tenía que encontrarse a sí mismo? Sí, es que me he buscado mucho yo. ¿Y? Ay, cómo le gusta tirarte centros de él. Yo me levanto y lo primero que hago es la posición de loto. Ah. ¿De loto? De loto, de loto, de loto. Y luego, sí, hago el saludo al sol. Mirá. ¿Pero así se encuentra usted mismo? Sí. ¿Hay diferentes formas? ¿Cómo está la suya? Hay diferentes formas, hay diferentes formas. Pero el camino es hacia el interior, ¿verdad? Claro, sí, sí. Escuchame, Lorena, Lorena, pará, dame un teléfono. Lorena, no me podaste una frazada, mija. Una frazadita, mija. Vos no sabés el frío que hace acá, mija. ¿Pero qué es? ¿Es una tortura por algo? ¿Hice algo malo? No sé. ¿Me porté mal? ¿Falté algún día de la semana? Manini Ríos le habló a los votantes del Frente Amplio. ¿Qué pasó? Y pidió que piensen en el futuro de sus hijos. Piensen en el futuro de sus hijos. Si gana el Frente, van a seguir la joda. Si ganamos nosotros... Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Yo no tengo ni que hacerlo. Bueno, Serrat y Sabina se van a presentar. Sí. ¡Opa! En la Tela Arena. ¿Y saben lo que dijo Sabina? ¿Qué dijo? Hicieron un reportaje ahí, mirá. Dijo, la verdad, dice, que prefiero que gane el Frente. Le preguntaron por política y dijo, la verdad, que prefiero que gane el Frente. Sí, habló contra Trump, habló contra Bolsonaro. Sí. ¿Sabés por qué, no? ¿Por qué? Prefiero que gane el Frente. Un poco de talvi tienes. Para seguir viendo a esos primores, Daisy, María Julia, Lilian Quechichán. Me gustan esas zurdas bien caberonas. ¿Y qué dijo Daisy cuando se enteró? Dejate de joder gallego degenerado. ¡Ay, va, va, va! ¡Lava! Siempre hablando de las mujeres. ¡Qué tremendo! Hablando de talvi. Talvi dijo, vamos a recibir un país muy complicado, que nadie nos venda espejitos. Talvi aseguró que el Frente Amplio deja un país con un montón de incendios prendidos. Montenor le llama la atención que a raíz de que nos vamos acercando al domingo, cada vez el país está más complicado como se va a recibir, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo que de repente se... Ah, sí, claro, porque ahora tienen que abrir el paraguas. Claro, porque te prometen maravilla, maravilla. Después llegá y... No, pero mirá cómo me lo entregaron. Claro, está borrón, está borrón. Todos hacen más o menos esa misma, ¿no? La herencia maldita. El Frente estuvo como ocho años con la herencia maldita, después ya se liberó. Y ahora estos van a estar también con la herencia. Imagínate, Mariana, hasta 2092 tener la herencia maldita. Bueno, Talvi aseguró que deja el país con un montón de incendios el Frente Amplio. El Frente Amplio deja un país con muchos incendios prendidos, pero no hay que preocuparse porque nosotros venimos con una manguera. Me refiero a Azucena Arbeleche, que va a ir a manguear el Fondo Monetario Internacional. Una manguera para apagar los incendios. Vamos arriba, el Papa, el Papa. ¿Qué pasó? ¿Qué es que era el Papa? Vos sabés que lo admiro, el Papa, vos. ¿En serio? Hace tiempo que no se escucha el Papa. Se me cayeron los pelpas. El Papa anuncia que la Iglesia va a introducir un nuevo pecado. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Nuevo pecado. Pero ahora hay más pecado. Va para poner uno más. Se actualiza. El pecado ecológico. Ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra la casa en común. Claro. Se va a llamar el pecado ecológico, el eco-pecado. No sé cómo le llamar. El eco-pecado. El eco-pecado. El pecado. Pero ¿le dan de baja a algún otro o no? No, no, suman, suman, suman. Ah, suman, suman. Bolsonaro va preso al toque, ¿no? Y eso que es creyente. Es creyente, claro. Pero claro, no es de esa Iglesia. Entonces dice, mirá, en mi Iglesia no está ese pecado, disculpame. Es que yo me voy a ir a hacer de una Iglesia y voy a preguntar, che, ¿qué pecado tenés? Claro. Preguntá, me digo, a ver si me conviene, ¿no? Sí, sí. Bueno, no desearás la mujer del prójimo, la gula. Bueno, no me anotes acá entonces. Claro. Bueno, hay otros pecados que como van a poner un pecado nuevo de la ecología, la gente también empezó a proponer. Propone, claro. ¿Qué pecado propondrían ustedes? ¿Algún pecado nuevo? No sé. Habría que pensarlo, ¿no? ¿Eh? Piensen, piensen. Por ejemplo, acá hay algunas propuestas de la gente que... Algunos pecados que tendrían que ser, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser pecado no levantar la tapa del water. Esto lo propuso Marta, mi señora. Mirar mucho el celular, por ejemplo. Mirar mucho el celular también tendría que ser un pecado. Otro pecado. ¿Será pecado que en cada oficina pública o comercio no haya un piano? Martín Angiolini. Claro. Otro propuesto. Mirar, que sea pecado que el teatro de verano dure hasta las 2 de la mañana en febrero. Coco Chau. No. Otro pecado. Ah, este es raro. Que tocar a Montelongo no sea pecado. Y si lo sigue siendo, entonces seré una pecadora Mariana García. ¡No! 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 ¡Qué tremendo! ¡Qué detencioso eso! Por favor, pecá conmigo, Mariana. Bueno, argentino... Que lo lean ustedes porque después dicen que yo miento. ¡Ay, no! ¿Qué? Argentinos... ¡Ay, no! Yo no puedo creer. No, no, mirá la carita. Mirá la carita. No, yo no puedo creer. Por favor. Mirá eso. Igual el fruto y vos. No, no. No, no. Argentino se masturbó 83 veces en 24 horas y rompe el récord mundial. Ah, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer. Para vos. No puede ser. No, en serio, chiquitino, no. Yo no te digo... Un poco de criterio, no. No te digo en la adolescencia. ¡Muera! 65, 70 veces... ¡No, juicio! Pero 83, no, Pato. Nunca, nunca la vi. No, juicio. No le da el tiempo para... ¿Se ha chiquiado? Escuchá, no le da el tiempo para otra cosa. ¡Qué horrible! La madre, imagínate. Anda a laburar, Jonathan. No puedo, estoy ocupado, mamá. ¡Ay, no! ¡Qué horror! La música. Por favor. Porque es un niño. ¿Plan? ¿Sabés cómo le dicen, no? ¿Cómo? ¿Sabés cómo le dicen ahí en el pueblo? ¡No! Baterista profesional. ¿Por qué? Ya anda volando con las muñecas. ¡No es bien! ¡No es bien! ¿Qué es el pará? 83, 83. Gracias, Paco. ¡Ay, qué tecnología que tienes! Bueno, por mí yo voy al baño, ya vengo. Bueno, un australiano sobrevive al ataque de un cocodrilo metiéndole un dedo en el ojo. ¡No! ¡No! ¡Nah! Una pausa. ¿Yo qué? A mí me pasó acá también con una mulita. ¡No, Montenor! ¡Ay, no! ¡No, Montenor! ¡No, Montenor! Bueno, me voy, chiquilines. Les quiero comentar que el 30 de noviembre, el sábado 30 de noviembre... ¿Qué? ¡Autobombo, Montenor! Ahora sí me parece que es la última función porque después se ve en la fiesta, todo. Aproveche, vecina, saque la entrada y vaya a reírse. ¡Disfrute! Soy feliz, soy feliz, vamos a que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos a que la vida es una fiesta. ¡Ay, qué divino! ¡Qué maravilla! Bueno, atención, sabemos que más...